Bueno, y un caso realmente que ha conmocionado, una mujer de 98 años fue golpeada y violada por un hombre que penetró a su casa en el vacacional de Jaina, en la provincia de San Cristóbal. Nuestro compañero Joanel Zavala nos amplía. A pesar de sus 98 años, la anciana trató de defenderse de la agresión. Los golpes en sus diferentes partes del cuerpo muestran la acción inhumana de la víctima en su propia casa. Voló por la cristal, que hoy me agarró, me tiró a la cama, me puso ataques de la cama, y ahí me apriendo la cama, me tiró al suelo a los mismos. Según cuentan, el hecho ocurrió en horas de la madrugada. La longeva mujer dijo que sintió que alguien entraba por su ventana, más no hizo nada al respecto, tras pensar que se trataba de uno de sus nietos, que siempre la vigilan. Cuando ella vio que estaban alumbrando, ella quiso mirar por donde entraba la luz, y ahí fue donde entraron, le empujaron, la tiraron. Ella cayó en la cama, porque ven, yo le enseñé la ventana que está cerca. Y de ahí la tiró al suelo y... De acuerdo con sus parientes, aún las autoridades policiales no han hecho acto de presencia a los fines de hacer los levantamientos del lugar para dar con el paradero del agresor. En San Cristóbal, República Dominicana. Joan Elsa Vala, Grupo de Medios, Telemicro.